Se acabó, ese amor llegó a su fin desde hoy Se acabó, como me duele decirlo Se acabó, se acabó y solo tú eres culpable Pablito, porque yo a ti nunca te fallé Nuestro amor tan sincero y bonito Jamás pensé que algún día terminara Nuestro amor se esforzó para siempre Porque tú, así me deseas ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y como llora mi alma Como llora mi alma Por tus mentiras y engaños Por tus mentiras y engaños Y saber que en tu vida hay alguien que A ti te hace el amor Y como llora mi alma Como llora mi alma Por tus mentiras y engaños Por tus mentiras y engaños Prometí ese amor nuevo Pero siempre Y nada se cumplió ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se acabó Se acabó Nuestro amor llegó a su fin desde hoy Se acabó Como me duele decirlo Se acabó Se acabó Y solo tú eres culpable Porque yo A ti nunca te fallece Nuestro amor Sincero y bonito Jamás pensé que algún día terminara Nuestro amor se fumó Para siempre Porque tú Así lo deseas Como llora mi alma Como llora mi alma Por tus mentiras y engaños Por tus mentiras y engaños Y saber que en tu vida hay alguien que A ti te hace el amor Como llora mi alma Como llora mi alma Por tus mentiras y engaños Por tus mentiras y engaños Yo me quise amargarlo por siempre Y nada se cumplió Como llora mi alma Como llora mi alma Aunque sea el tiempo que llogue en mi vida A ti te olvidaré ¡Tú, mira dame! ¡Vámonos! ¡Urienta! ¡Vámonos! UМ! ¡Tú, mira dame! No te gase, hombre, no te gase ¡Ay, pirata! 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 ¡Ay, pirata!